El imperio es un general, el imperio es el dominio impuesto por los generales. Entonces, ¿cómo puede uno decir un dominio impuesto por los generales es al mismo tiempo el imperio de la libertad? Esta es la primera contradicción que uno nota en la trayectoria norteamericana. El que mejor analizó esto en los años 50, 60, fue un filósofo francés llamado Raymond Aron, muy importante, y él decía que Estados Unidos era una república imperial, que también parece contradictorio, porque una república hacia adentro es liberal, digamos, políticamente, admite pluralismo, etc., pero hacia afuera, si es imperial, tiene que confiar en los soldados, finalmente. Este libro que acá yo les voy a comentar, lo voy a mostrar ahora, se mostré el otro día también, ¿se ve? Ahí está. Es un autor americano, bastante crítico del imperio americano, Hábitos del imperio, Habits of Empire, que se llama Walter Nugent. Es un buen libro, tampoco es una cosa del otro mundo, pero le cuenta cómo vino esto, esta expansión incesante, desde 13 colonias chiquititas a un imperio mundial. Ahora, lo decía, tendría que haber cierta compatibilidad entre el régimen interno de un país y su condición imperial. ¿Cómo hace para asegurar la libertad y al mismo tiempo ejercer una dominación? El antecesor del imperio norteamericano es el imperio británico, naturalmente, que prevaleció en el siglo XIX, pero Inglaterra, cuando fue imperial, en tiempos de la Reina Victoria, 1840, 1880, 1910, todo eso es imperio británico, no era una democracia exactamente, más bien yo diría que era una aristocracia. Había el rey, la Cámara de los Lores, el voto era limitado, recién en el siglo XX viene el voto, en el siglo XIX el voto era limitado. Entonces, había cierta compatibilidad, es decir, de una manera una monarquía aristocrática manda a sus soldados a morir fuera de casa, ese es el tema, ¿no? La carga de la variedad ligera, ese romanticismo de Kipling. Bueno, eso tenía cierta congruencia con la índole interna del imperio británico, una monarquía todavía aristocrática, todavía no democrática. Ahora es democrática, pero ya no es imperio. Entonces, se vuelve a plantear acá la contradicción en Estados Unidos. Yo no diría ya como Aarón, una república imperial, sino una democracia imperial. Hacia adentro ustedes han visto las primarias, lo que ha sido. Que la mujer de Clinton no pudo imponerse porque los votantes fueron para otro lado. Eso es una democracia, indudablemente, ¿no? Pero es imperial. Entonces, vuelve a plantearse esta contradicción que señalaba Aarón, ¿no? Y el tema ahí, el tema de por qué una democracia no parece muy compatible con una condición imperial, es por esto de que en una democracia, generalmente el pueblo va a votar contra la posibilidad de que los muchachos mueran fuera de casa. Ese es el tema. ¿Por qué tienen que morir los muchachos en Vietnam? ¿Por qué tienen que morir en Irak? Esto es difícil de tragar en una democracia. Entonces, lo que se nota es que las democracias, tipo la norteamericana, cuando son imperiales, no aguantan mucho tiempo una guerra. Entonces, ellos pueden ganar guerras relámpagos, como fue la de Kuwait, guerras rápidas, ¿no? Sobre todo hoy con los medios de comunicación que le muestra las bolsas de plástico en las que vuelven los muchachos. Pero, por ejemplo, Vietnam finalmente no se aguantó. En Vietnam, los Estados Unidos estaban ganando, pero perdieron la voluntad de pelear. ¿Qué estamos haciendo allá? ¿Qué están haciendo nuestros muchachos muriendo allá? Y en Irak pasó así. Bush pensó que Irak se acababa en 15 días. En 15 días no pasaba nada, pero en años se va desgastando la voluntad de pelea. Por eso las democracias, cuando son imperiales, aguantan. Entre Obama y McCain, los dos están diciendo que se retiran de Irak. Vamos a ver cómo se retiran después, pero los dos dicen que se van a retirar. Y esta difícil congruencia entre la condición imperial y la condición democrática se ha dado en la historia. Está la historia de Atenas, por ejemplo. Atenas, en una ciudad, está una polis democrática, adentro a total, quizás el caso de democracia más avanzado que ha habido en la historia. Los ciudadanos iban a la asamblea, se reunían, discutían y votaban. La polis griega, después de que consiguen derrotar a los persas, Esparta y Atenas derrotan a los persas, Atenas se empieza a expandir. Se empieza a expandir en diversas islas, lugares, ciudades que empiezan a ser atraídas por el liderazgo ateniense. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo van a tratar a estas otras ciudades? Que también eran polis libres. Y entonces a Atenas le pasó una cosa notable. Eran muy democráticos entre ellos, pero no eran tan democráticos con las ciudades que iban dominando. Que de alguna manera se les iban revelando. Porque veían la otra cara de Atenas, que era una cara, diríamos hoy, imperialista. Paradójicamente, Esparta, que hacia adentro era una monarquía. No era una democracia, una diarquía, con dos reyes, una cosa rara. Hacia afuera, Esparta fue más benévola con las ciudades que ella iba dominando. Tanto es así que en la guerra del Peloponeso, entre Esparta y Atenas, una de las banderas que levanta Esparta es la libertad de las ciudades griegas aliadas de Atenas, que se sienten discriminadas y dominadas por Atenas. Ahora, llegó un momento en la guerra del Peloponeso en que los espartanos eran profesionales, eran milicos. Entonces tenían un mando militar, todo bien, desde el punto de vista de la guerra. Y los atenienses, como eran democráticos, se la pasaban discutiendo las tácticas en la asamblea. De manera que los espartanos mandaban un tipo a la asamblea y se enteraban de todo. Al final, Naga no esparta. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que en un momento de peligro, Atenas tuvo que elegir entre la democracia y el imperio y prefirió la democracia y murió con sus banderas y perdió el imperio. Algo al revés le pasó a Roma. Roma también, cuando se empieza a expandir, Roma es una ciudad-estado, una cíbitas, como Atenas. Y lo dijimos otro día en una clase. Mientras avanza Roma en Italia y del otro lado hay también cíbitas, hablan unas con otras, hacen federaciones, cuando hablamos del federalismo, se federan como iguales. Y ahí la libertad no sufre mengua. Pero cuando Roma llega a territorios bárbaros, bárbaro quería decir entre los gríos y los romanos, el que no tiene una polis, el que no se organiza en polis o en cíbitas es un bárbaro. Son tribus que andan por ahí, nómades. Entonces, cuando llegan a tierras bárbaras, empezando por Sicilia, después por la Galia, pasa lo mismo en Francia, por España, ahí en bárbaros. Entonces, ¿qué hago yo con los bárbaros? No puedo ser una federación. Entonces, impongo al general, al procónsul y me convierto en imperium. Entonces, Roma, por un tiempo, fue dual. En Roma, era una república donde había libertades y votaciones y demás. Fuera de Roma, extramuros, fuera de Italia, más bien, era un imperio con generales. Finalmente, los generales se comieron a la república. Aparecieron Julio César, Mario, etcétera, no Pompeyo y empezó la guerra civil. Y finalmente, el emperador se llamó general. Y los emperadores de Roma, el imperio romano, entonces, Roma pasó al revés que en Atenas. En Atenas, por salvar la democracia, perdieron el imperio. Y los romanos, por salvar el imperio, renunciaron a la república. Así que, la tensión, diría yo, entre democracia, república, que implica descentralización del poder, e imperio, que implica un mando militar, está ahí, es evidente y es muy difícil de superar. Ahora, yo dije acá, en esta clase, la titulé imperialismo. No dije imperio, porque son, hay dos tipos de organizaciones imperiales, el imperio propiamente dicho y el imperialismo. ¿Cuál sería la diferencia? El imperio, como fue el imperio romano, por ejemplo, implica una continuidad territorial. Hay un centro, hay zonas dominadas, y un ejército que asegura la disciplina de todo el conjunto. Entonces, Roma, cuando fue al imperio romano, ya en el siglo I, II, III después de Cristo, era un continuo. Usted ve los mapas, toda la zona del Mediterráneo era romana. Otra vez, otro imperio, el imperio soviético, que cayó en 1989, cuando la Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial, establece un imperio, y el imperio son Polonia, Checoslovaquia, todos los países de Europa Oriental, Alemania misma, la parte este de Alemania, forman un compacto, y eso es un imperio. En cambio, los americanos responden a la otra lógica, que es la lógica del imperialismo. ¿Cómo es esta? Ustedes piensen en Inglaterra, Inglaterra del siglo XIX, es una isla, no hay continuidad, está el Canal de la Mancha, y ellos están protegidos detrás del mar. Entonces, ¿cómo hacen los ingleses? Van estableciendo contactos, conexiones, con otros puertos, con otras islas, sobre todo de tipo comercial. Entonces, lo que hay es un rosario de ciudades unidas por el comercio, y protegidas no por el ejército, sino por la flota. El imperialismo más bien es naval. Hay una gran marina que domina las aguas y asegura las conexiones. Inglaterra nunca tuvo grandes ejércitos de tierra, no necesitó, tenía el mar, pero lo que necesitó siempre fue una gran armada naval. Por eso los ingleses tenían esa famosa frase cuando hubo un imperio inglés, Britannia rules the waves, Britannia manda sobre las olas. Dominando las olas, el imperialismo, diríamos, es otro tipo de imperio con discontinuidad territorial. Y este modelo es en cierta forma el que adoptó los Estados Unidos. En su primera etapa de expansión es territorial. Empieza en el Atlántico, termina en el Pacífico. Evidentemente, hoy hay una unidad territorial ahí. Pero después, la expansión que viene después, se hace sobre todo, yo no diría tanto por el mar. Yo diría más bien, yo estaba pensando, así como se dijo que Britannia rules the waves, que son las olas, se podría decir que América rules the airwaves, las ondas aéreas. El imperio norteamericano es básicamente un imperio aéreo. No solamente por la potencia aérea, la bomba atómica, Arushima, todo eso, sino porque son los primeros que se metieron en internet, en las computadoras, en los mails, en todas las cosas que se usan ahora, que son todas aéreas. Y eso es un territorio americano. Ellos descubrieron todo eso y casi todas las empresas que se mueven hoy por internet, de alguna manera flotan dentro del espacio aéreo. Lo mismo puede decirse de los satélites, que facilitan todo esto, los viajes espaciales, es decir, es el aire. Así como Inglaterra dominaba el agua, Estados Unidos domina el aire. ¿Qué? 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 Y por eso también les ha sido más fácil a estos países, Inglaterra y Estados Unidos, tener estabilidad política. Porque la estabilidad política es difícil de mantener cuando el Estado convive con un ejército de tierra grande. Nosotros tenemos experiencia en la materia, ¿no? Pero le ha pasado a Rusia, le ha pasado a Alemania, le ha pasado a Francia, le ha pasado a España. Entonces, ese continente europeo donde había grandes ejércitos de tierra que eran necesarios para competir unos con otros, le fue muy difícil al poder civil asentarse. En cambio, en países como Estados Unidos, como Inglaterra, ¿no? Que son islas. Estados Unidos es enorme isla separada por los mares. Inglaterra es una isla más chica separada por los mares. La marina era importante y en general la marina interfiere menos en la política interna porque está como dispersa por todos lados. El ejército está al lado de la capital, en el campo de mayo, está ahí, ¿no es cierto? Ahora, yendo un poquito a, digamos, a la historia norteamericana propiamente dicha, si ustedes toman la historia norteamericana de su origen, vamos a tomar 1776, ¿no? Vamos a ver si lo escribimos acá. 1776 es la declaración de la independencia norteamericana como 1810 para nosotros o 1816, ¿no? Acá hay una guerra entre las colonias americanas y los ingleses, la primera guerra donde está Washington y todo eso es la primera guerra, ¿no? En 1782, 82, 83, los americanos ganan su guerra de la independencia como nosotros ganamos la nuestra y se hace un tratado entre Inglaterra y Estados Unidos donde de alguna manera se fija en la regla del juego y hay una cosa increíble en esto. Cuando hacen este tratado de paz los ingleses con los americanos, Estados Unidos se extiende un poquito más al oeste de las primeras 13 colonias pero queda todo el oeste virgen. Ahí estaban los indios y entonces le reconocen a los americanos no solo Inglaterra sino Francia y Francia también Francia tiene mucha importancia en esta etapa Francia apoyó a los americanos con todo entonces Francia Inglaterra y España que también tenía colonias Florida todas esas partes del sur le reconocen a los americanos la soberanía al oeste de los apalaches Trans-Apalachian que es un territorio un mapa es casi todo Estados Unidos se lo dieron porque se daban cosas así en esa época ustedes piensen en el tratado de Tordesillas entre España y Portugal se dieron millones de kilómetros cuadrados que nadie había pisado decían bueno todo lo que esté aloísta esta línea es tuyo nadie nunca ha ido a esa línea entonces Estados Unidos en 1882 reciben el derecho del Far West de todo el este y después lo empiezan a conquistar poco a poco la otra fecha a tener en cuenta en 1787 porque esta acá de aquí a acá Estados Unidos fue una confederación lo explicamos otra vez en la confederación los estados miembros tienen derecho de secesión por eso vino después la guerra de secesión pero en 1787 se convierten en un estado federal se unifican entonces ya Estados Unidos tiene una voluntad mucho más concentrada y desde Washington después empieza a manejar en serio todo el país y en general se podría decir que hay una primera etapa que podríamos llamar la expansión continental donde Estados Unidos desde esa lengua de tierra que son al este empiezan a avanzar 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 y terminan en el pacífico terminan en California avanzan todo se lo llama en general la etapa de expansión continental es la primera etapa diríamos del imperialismo norteamericano donde Estados Unidos consigue la primera fase de su imperio desde el Atlántico hasta el pacífico hasta el pacífico sin nadie entre medio es como si era Argentina se hubiera expandido incluida Chile Perú pero ahí no hay nadie están los indios los indios en realidad eran pocos es un poco como la Argentina eran nómades tenían tribus pero nunca tuvieron el grado de desarrollo por ejemplo el imperio incaico o el imperio azteca que fueron imperios en serio eran bandas que iban para acá para allá y lo fueron apretando y derrotando no fue no se creó una colonia un colonialismo en Perú y en México los españoles tuvieron que montarse encima de un imperio acá no acá las tierras eran libres había mucho espacio vacío y iban celebrando tratados con los hubo jefes indios famosos celebraban tratados y los iban como apretando sobre todo la casa del búfalo que era su principal riqueza les iban acotando 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 los iban reduciendo por eso esa idea de las reducciones jesuísticas los reducían dentro de límites y finalmente la mayor parte de ellos o se absorbió en el pueblo americano quedaron algunos núcleos y en definitiva como cultura fueron eliminados fueron aniquilados ¿no? hacia el más o menos se calcula que hacia el 1800 por ahí un poco más había muy pocas blancos ahí había se calcula que unos 200.000 indios en diferentes tribus que más peleaban entre ellos ¿no? y blancos a comienzos del siglo XIX habría un millón más allá de los apalaches quiero decir el Far West el cowboy toda la leyenda de la conquista de los grandes espacios abiertos que tiene cierto parecido con la Argentina porque fíjense que cuando la Argentina con la conquista del desierto de Roca en 1877 se abren espacios enormes y entonces estos países tienen una ventaja inicial muy grande tanto la Argentina como Estados Unidos que incorporan a la economía tierras vírgenes inmensas tierras vírgenes como fue el oeste de la provincia de Buenos Aires la Pampa todo eso tierras fértiles tierras vírgenes que se incorporan y le dan un empujón al crecimiento económico espectacular yo no sé si ya estamos ya estamos bueno vamos a seguir por supuesto en la próxima clase con esta narración y marcando entonces las fases del imperio norteamericano esta es la primera la fase continental después van a ir otras fases hasta que lleguemos a nuestro tiempo que trataremos de completarlo en la próxima clase vamos a a ir entonces a un pequeño corte y después ustedes me hacen las preguntas que quieren hacer que se nos hagan y después que se nos hagan a la próxima clase nos hagan Así gobierna Fernando Lugo en Paraguay. Los primeros días de gestión. ¿Cómo conviven el poder y los empresarios después de 60 años de hegemonía del Partido Colorado? ¿Cómo será la lucha contra la corrupción? ¿La relación con los otros presidentes de América? Paraguay hoy, este domingo desde las 23 en DevTV. Con Muriel Balbi por C5N. Este lunes a las 22 en C5N. Momento Económico con Juan Carlos de Pablo. La mejor visión, lo que se debe saber, lo que nadie cuenta. Juan Carlos de Pablo, la verdad de la economía. Este lunes desde las 22. Momento Económico por C5N. Martes en C5N. Alguien para escuchar y entender el análisis de la política y la actualidad. Longo Martín en vivo por C5N. Todos los miércoles aquí en C5N a las 22 horas, postdata. Una charla íntima, una charla para usar, para compartir. Con Oscar González Oro por C5N. ¿Y si las computadoras pudieran ser tan potentes que tuvieran la capacidad de predecir el futuro? ¿Y si los teléfonos móviles pudieran transportarnos más allá de nuestros sueños? ¿Y si un material pudiera ayudar a frenar el calentamiento de la tierra? NEC, la única compañía de tecnología de la información y redes que puede hacer todo esto y más. NEC, Soluciones Tecnológicas Integrales. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Esta semana en Revista 7 Días. Bebé de oro. Janina ya se hizo la primera ecografía y planea que Agüero Jr. nazca en la Argentina. La felicidad de los abuelos. Diego compra peluches en China y Claudia confirmó la primicia de 7 días. Te contamos. Hugo Pulenta. El cerebro de los autostruchos. Además, relax con su ex. Celeste Sid. Entre Jorvi Liuri y Luis Ortega. Léelo en Revista 7 Días. Todos los viernes en Tujiosco a 4.50. Este domingo, desde las 16.30, Julieta Venegas en C5N. La cantante con Marisa Bren en alfombra roja. Julieta Venegas en C5N. Este domingo, en el horario especial de las 16.30 por C5N. Este domingo a las 20.00, la previa de todo, con Fabián Domán. El programa que se adelanta a lo que viene y analiza y muestra lo que pasa. La previa de todo, con Fabián Domán. Domingo a las 20.00, solo por C5N. Te presentamos la fantástica Philips Schusser. Es más jugo, más rápido y con la fruta entera, sin cortar ni pelar. Prepará jugos 100% naturales, directamente de la frutera a tu vaso. Descubrí la forma de disfrutar jugos más deliciosos y naturales, sin sustancias químicas ni conservantes. Su motor Philips de 700 watts, súper potente y silencioso, garantiza el aprovechamiento de toda la fruta sin esfuerzo. Ocho veces más jugo que con cualquier otro método. Su sistema de microtrituración y su inclinación de 5 grados permiten servir y disfrutar hasta la última gota de jugo. La Philips Schusser es un producto exclusivo de Polishop. Llama ahora mismo y obtené tu Philips Schusser. Y recibí de regalo con tu compra esta jarra de un litro y medio con exclusivo separador de espuma. Y además, esta verdadera enciclopedia de jugos con más de 200 recetas de jugos. Y si llamás en los próximos 12 minutos, Philips te da el doble de garantía. ¿Escuchaste bien? Dos años de garantía sin costo adicional. También te enviamos esta práctica guía nutricional. Garantizá una mejor calidad de vida para toda tu familia con la Philips Schusser. Más jugo, más rápido y con la fruta entera. Llama ahora y recibí en tu domicilio la legítima Philips Schusser. Pero tenés que llamar ahora. Esta semana en Revista Siete Días. Bebé de oro. Yanina ya se hizo la primera ecografía y planea que Agüero Junior nazca en la Argentina. La felicidad de los abuelos. Diego compra peluches en China y Claudia confirmó la primicia de Siete Días. Te contamos, Hugo Pulenta, el cerebro de los autostruchos. Además, relax con su ex, Celeste Cid, entre Jorvi Liuri y Luis Ortega. Léelo en Revista Siete Días. Todos los viernes en tu kiosco a 4 con 50. ¿Y si las computadoras pudieran ser tan potentes que tuvieran la capacidad de predecir el futuro? ¿Y si los teléfonos móviles pudieran transportarnos más allá de nuestros sueños? ¿Y si un material pudiera ayudar a frenar el calentamiento de la tierra? NEC, la única compañía de tecnología de la información y redes que puede hacer todo esto y más. NEC, Soluciones Tecnológicas Integrales. Viernes en C5N Los casos policiales y judiciales investigados a fondo. La verdad más allá del expediente. Lunes a viernes, 23 horas. Gerardo Rosín pregunta lo que usted preguntaría. Un programa con hora propia. 23 minutos por C5N. Martes en C5N. Alguien para escuchar y entender el análisis de la política y la actualidad. Longo Martín en vivo por C5N. Viernes en C5N. Los casos policiales y judiciales investigados a fondo. La verdad más allá del expediente. Postdata. Todos los miércoles aquí en C5N a las 22 horas, postdata. Una charla íntima, una charla para gozar, para compartir. Con Oscar González Oro por C5N. Bueno, empieza la segunda etapa de la clase. Estoy a la disposición de ustedes. Usted tiene el micrófono, ¿quiere hacer la primera pregunta? Bueno, profesor, mire, la pregunta sería la siguiente. Bueno, estas ansias de imperio, de imperialismo, parece que no se detienen de alguna manera. Hay otras fases que usted comentará en los próximos programas. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía no se ha dado este renunciamiento a esa opción del imperialismo o la república? ¿Cuál sería la principal causa de que ese renunciamiento no se dé? Bueno, hay como dos tendencias históricas en Estados Unidos, ¿no? Están los grupos llamados neoconservadores, que son los que gravitaron mucho en torno de Bush, que tienen una idea como expansiva y limitada, apoyada en la supremacía militar. Hoy en día Estados Unidos le ganan una guerra a todas las naciones juntas en cinco minutos, con la bomba atómica, dominan todo. Entonces, claro, esta idea de que, sobre todo la caída de la Unión Soviética en 1989, que era el rival, quedan como con la medalla de oro para siempre. Entonces, esta idea de que uno puede edificar sobre el imperium, sobre lo militar, un imperio ilimitado, es un poco ingenua, porque hay una famosa frase de Tocqueville, perdón, de Telerán, a Napoleón, que cuando Napoleón estaba en la misma, conquistaba toda Europa con su ejército, le dice, señor, le dice, con los ejércitos, con las bayonetas, se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas. Es decir, usted puede tomar, pero después tiene que sentarse, y por eso necesita consenso, necesita otro tipo de... Y después está la otra tendencia, que va a esto. En fin, tenemos un poder militar muy grande, pero tenemos que saber manejarnos con el consenso y el acuerdo, más tipo la Roma inicial, con la federación, con los tratados. Son dos tendencias que hay, ¿no? Bush ha representado la exageración de la tendencia militarista, pero claro, le fue mal el Irak. Además, yo me acuerdo que cuando él invadió Irak, yo acababa de viajar a Marruecos, ¿no? Y basta ir ahí para darse cuenta que el abismo cultural que hay entre un país islámico y un país occidental, solamente un bárbaro puede pensar que lo va a salvar con las bayonetas. No tiene nada que ver, ¿no? Pero él creyó que con las bayonetas él se podía sentar. Además lo excitó, por supuesto, las torres gemelas, eso lo volvió loco, se largó, ¿no? Todavía no han conseguido ni apaciguar a Afganistán. Esta es una tendencia que hoy se va a revertir. Yo creo que cuando ganen Obama o McCain, cualquiera de los dos, va a volver un poco a la tradición distinta de que está bien, tenemos la bomba atómica, pero no vamos a empezar a tirar la bomba atómica a todo el mundo. Tenemos que llegar a acuerdos con la gente y hacer algo más. Pero evidentemente el poder, el poder, sea internacional o nacional, tiene un elemento diabólico adentro. El poder tiene algo diabólico. Es como una furia. El que tiene poder quiere más poder. Y quiere más poder por más tiempo. Por eso en las repúblicas hay límites. No se puede reelegir, no se puede hacer esto, hay un congreso, porque la tendencia del poder es como fáustica, es diabólica. Y Estados Unidos no es ajeno a este choque, digamos, de una tendencia más civilizada, más consensuada, y otra tendencia así como furiosa, por decirlo así. Usted. ¿Qué tal, doctora Rondona? Mi nombre es Magalí Fernández Ábalos, soy periodista y estudiante en Ciencias de la Comunicación de la UAD. Mi pregunta es la siguiente. Ya que usted habló, o mencionó, mejor dicho, el autor del libro, quería preguntarle acerca de su postura y según la postura del autor, ¿cuáles fueron algunos de los hábitos más importantes por los que se caracterizó el Imperio Norteamericano? Bueno, él, este autor, Walter Nugent, es crítico del imperialismo, ¿no? Es decir, porque ahí hay gente que piensa, igual son las democracias, ¿no? Por ejemplo, gente como Paul Kennedy, hay gente muy importante que es muy para el lado civil, digamos, ¿no? Y hay gente muy importante que es para el lado militar, ¿no? Este es más bien para el lado civil, ¿no? Este, y él en verdad es una historia de lo inevitable, ¿no? Por ejemplo, ustedes se encuentran los pieles rojas, los indios con los blancos, y bueno, con diferentes matices, los españoles, los portugueses, los ingleses, los americanos han hecho lo mismo. La civilización menos potente, a la cual calificaban de bárbara, de inferior, fue conquistada, digamos, esa es la verdad, ¿no? Es decir, que esta es la realidad de la historia. Otra cosa son los ideales. Uno puede decir, este, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi país, pero ¿qué le pasa a la persona que no está de acuerdo con lo que está haciendo su país? Después hay una guerra, se pone uniforme y va a pelear por su país. Le pasó, por ejemplo, cuando Marx decía proletarios del mundo unidos. Él decía, los proletarios tienen que unirse contra los militares, pero después, los proletarios franceses, ingleses, norteamericanos, se pusieron uniforme y pelearon por su país. O sea, la cosa de la nación es muy fuerte también, ¿no? De modo que cuando uno analiza estos grandes procesos, en el plano de las ideas está todo muy claro. Por ejemplo, Paul Kennedy, que es un tipo muy interesante, se pregunta si el imperio americano no se ha extralimitado. ¿Qué es lo que le pasó a todos? Por ejemplo, Roma se expandió demasiado. Entonces, cuando uno se expande demasiado es muy difícil mantener las comunicaciones, la disciplina, los bárbaros de afuera empezaban a entrar, salían, es decir, se hace muy difícil controlar un espacio muy grande. Entonces, Paul Kennedy decía, los americanos se han excedido, como le pasó a todos los imperios, que terminan excediéndose y empieza la decadencia. Pero los americanos también vienen obsesionados por la idea de la decadencia. Como han leído la historia y saben que los romanos decayeron, que los atenientes decayeron, que los persas decayeron, los rusos se cayeron ahora. entonces, ellos se preguntan todo el tiempo, ¿nos habrá llegado la hora de la decadencia? Es una parte de su discusión interna constante. Su pregunta. Mi nombre es Graciela Alba, yo soy abogada, agresada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Colaboré como docente en Derecho Penal 1 y actualmente en Legislación Penal Especial. Mi pregunta con relación a Nuyensel, habla de la inmigración también en todas sus obras. Hay también una dicotomía en esto del pluribus unum, del escudo norteamericano como de todos unos, y después una conducta bastante discriminatoria, xenófoba y también muchos problemas con relación a la inmigración. ¿Consiguió usted que en nuestro país el hecho de que hayamos seguido más las conductas de Alberti y de esto de promover la inmigración ha sido perjudicial con el tiempo? Bueno, nosotros, digo, para hablar primero de nosotros, Alberti cuando escribía y los primeros presidentes y demás pensaban en inmigración europea. Nomás somos todos más o menos europeos acá. Porque es lo que vino. Acá vinieron ideas francesas, comercio británico, ejército prusiano y pueblo italiano español. Somos nosotros. Con el tiempo nos hemos ido latinoamericanizando. Hay un momento en los 50, por ahí, que cesa cuando empiezan a ir bien a los europeos, ya no, en lugar de expulsar gente como pasaba en España o en Italia en los principios del siglo XX, empiezan a traer gente y hay un millón de argentinos viviendo allá ahora, ¿no? Entonces, esa fuente de sangre europea se va digamos se va agotando y empezamos a traer muchos, muchos vecinos que se van incorporando. Algunos culturalmente idénticos, como somos uruguayos, habíamos hecho una clase uruguaya, usted es un uruguayo que es un porteño no lo distingue, ¿no? Pero otros no, que otros se identifican más con otra parte de la Argentina, que es el noroeste argentino, que es incaico. Uno se olvida de eso. La Argentina es un país hacia afuera de Buenos Aires mestizo. Entonces, tenemos un gran mestizaje del noroeste argentino y, por supuesto, de Bolivia, de Perú, ¿no? De modo que la Argentina, yo creo que la Argentina tuvo una política migratoria en los primeros tiempos, cuando venían europeos y promovían que venían los europeos, ¿no? Pero después, a mí me parece que no hubo, nadie controló nada acá, no solamente en inmigración, acá no ha habido Estado, en la Argentina los últimos 30 o 40 años no ha habido un Estado que dijera vamos para allá, vamos para acá. Entonces, se dio de hecho, se dio de hecho. Ahora, por supuesto, la sangre de un latinoamericano es tan valiosa como la de un europeo, pero hay una diferencia. Cuando el europeo venía acá, venía con un nivel de educación. El latinoamericano tiene problemas de salud, de educación y de alguna manera es una inversión traerlo. No tiene vivienda, tenemos el Gran Buenos Aires, todo lo que tenemos es porque nosotros no tuvimos una política. Podríamos haber tenido una política cerrada, como tiene Australia, por ejemplo, que tienen cuotas. Europa tiene cuotas hoy, no entra así nomás. Es una política restrictiva, porque los muchachos de ustedes entran algunos, los que tienen familiares, pero no todos, es una. Pero la otra hubiera sido tener una política de inversión para acoger al inmigrante e integrarlo en planes de vivienda, planes de educación, que no hemos tenido. Así que no tenemos. Ellos, los americanos, han tenido una inmigración muy, no restringida, pero la verdad es que todo el mundo ha ido ahí, pero sí de alguna manera disciplinada en un sistema. Entonces, cuando el inmigrante venía, al poco tiempo lo nacionalizaban, le hacían hacer un juramento de lealtad al país, iban a pagar las guerras por Estados Unidos. Es decir, hubo una política y es uno de los temas de la campaña ahora, cómo debe ser esa política. Pero la otra característica que han tenido ellos es que les ha venido, ellos empezaron en 1820 a recibir gente. La siguen recibiendo. Es decir, si usted va a Nueva York, por ejemplo, ve un muestrario de la humanidad, porque primero, por supuesto, estaban los ingleses, que fueron los primeros que fueron, ¿no? Después, empezaron a ir los alemanes, los franceses, los irlandeses, que son una enorme comunidad irlandesa, los italianos, una enorme comunidad italiana, y después empezaron a llegar los chinos, vas a ir a San Francisco para ver la cantidad de chinos que hay ahí, los vietnamitas. Es decir, nunca paró el chorro, pero siempre fue un chorro pequeño en relación a los que estaban. Entonces, más fácilmente asimilable. Los más difíciles de asimilar para ellos han sido los mexicanos. Y esto por una razón muy simple. México está al lado. Entonces, claro, si un mexicano cruza la frontera y entra en el sur de Estados Unidos, tiene toda su familia a 200 kilómetros. Entonces, sigue ligado culturalmente a su país de origen. En cambio, si el que se integra es un polaco, Polonia queda lejos, Irlanda queda lejos. Entonces, los europeos que venían, fueran a Estados Unidos o acá, realmente cortaban sus raíces. Les quedaba, por supuesto, un residuo pero sus patrias de origen estaban lejos. En cambio, los mexicanos, que hay como 20 millones de americanos de origen mexicano, ojo, no son pocos, siguen y uno de los problemas que han tenido los americanos o los más graves es el tema del idioma. Porque los americanos han querido en lo posible homogeneizar el uso del inglés para que todo el mundo se comuniquen en inglés. Pero, ¿qué le pasa? El mexicano va a la empresa a trabajar y habla en inglés. Vuelve a la casa y habla en castellano y sus hijos aprenden castellano. Entonces, son mucho más difíciles de asimilar. A su vez, esos mexicanos, cuando vuelven a México o votan en México, están muy americanizados. Entonces, por eso México evoluciona hacia la democracia también, porque se va apareciendo cada vez más al país que los acoge. Así que las situaciones migratorias son diferentes. Son diferentes. Pero, lo que pasó en Estados Unidos es que, digamos, es un país realmente nuevo, tiene de todo. Hay de todo y adentro. Ahora, hay un núcleo que es anglosajón. La cultura, lo que ellos llaman WASP, ellos llaman WASP White American Protestant. No, perdón, White Anglo-Saxon Protestant. ¿No? Blanco, anglosajón y protestante. Ese es el núcleo. Esos son los que llegaron primero en el siglo XVII. Y ahí se formó, sobre todo en Boston, lo que es Nueva Inglaterra. Se formó un núcleo cultural que todavía predomina. Los valores de ese núcleo están en el país y van siendo transmitidos a los que van llegando. Pero el país como tal hoy en día es casi una muestra de la humanidad. ¿No? Y ahí es muy importante tener en cuenta la comunidad latina. Es decir, el habla hispana es el segundo idioma en Estados Unidos y está creciendo. Va a llegar un momento en que, no sé, 30 o 40 años, que los de origen hispano van a ser más que los de origen anglosajón. Pero, todo eso está como metido en una vasija que es anglosajona. La matriz es anglosajona. Pero poco a poco la matriz se va desbordando y si van a tener, no sé si Obama llegará, pero van a tener un presidente hispano en cualquier momento, como pueden tener un presidente negro ahora. Los negros son otro tema. Los negros venían como esclavos. No es que estaban ahí los indios, gente de origen, son los primeros habitantes. Son los que estaban ahí cuando llegaron los europeos. En cambio, los negros llegaron traídos por los europeos como esclavos y robados de África. Fue una historia espantosa, porque los vendían sus propias tribus. Venía el barco portugués y entonces cargaban a la pobre gente y le pagaban al cacique y se lo llevaban. Ese fue lo que llegaron los negros en Estados Unidos. Acá quedaron muy pocos. Se discute mucho por qué desaparecieron los negros. Acá había muchos negros en la época de Rosas. Está la teoría benévola que dice que fueron absorbidos por los blancos porque venían muchos varones blancos europeos y se juntaban finalmente con la negra y se producía una cosa, un mestizaje y el negro se quedaba sin mujer. Esa teoría bondadosa. La malévola es que los mataron al frente en la guerra con el Paraguay y ahí murieron de a miles. Son dos historias. Creo que tenemos un lugar para otra. Muy bien. Mi nombre es Aria Giselle Romina y yo soy de la Universidad de Morón estudiante de Derecho. Y bueno, volviendo al tema mi pregunta era en qué consistían los tratados que firmaron con los indios para que luego su cultura fuera eliminada. Bueno, primero en toda la colonización americana del norte al sur hubo una desventaja para los aborígenes que nadie planificó pero que existió que son los genes. Digamos, los europeos traían consigo enfermedades como la viruela y otras más que ellos habían superado pero que se contagiaron a los aborígenes que no tenían anticuerpos. la gran matanza de aborígenes en toda América fue digamos biológica y además en esa época nadie sabía ni que existían los genes. Así que hubo una especie de matanza médica digamos. Murieron a montones. Eso fue lo primero. Lo segundo que el choque entre las dos civilizaciones no fue así blanco o negro que vinieron los americanos o los ingleses y atropellaron. No. Fue toda una etapa muy complicada. Hubo grandes batallas entendimientos tratados tribus que se adaptaron tribus que no se adaptaron tribus más guerreras tribus más pacíficas fue todo un 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 caleidoscopio de situaciones distintas pero en definitiva lo que pasó es que esos 200.000 indios que había cuando cuando Estados Unidos se independiza fueron como diezmados por la viruela a veces en batallas a veces los reducían y ellos claro del punto de vista económico eran muy poco eficientes entonces ¿qué hacían? Cazaban el búfalo ahora el búfalo usted las grandes praderas usted necesita grandes praderas para vivir del búfalo ¿no? un agricultor en una hectárea puede vivir un piel roja necesita kilómetros y kilómetros de pradera para ir cazando al búfalo de manera que nos fueron restringiendo achicando achicando en sus tolderías y fueron todavía hay inclusive en Estados Unidos hay demandas judiciales de descendientes de aborígenes que reclaman sus tierras o que reclaman la indemnización por lo que el blanco hizo con ellos ¿no? pero no es que digamos además dentro de los blancos había gente que era bastante favorable a los aborígenes como acá Bartolomeras Casas entre los españoles había no fue así un digamos una estrategia única la que hubo ¿no? pero en los hechos de alguna manera no no hubo entonces es diferente las reducciones que eran reducciones eran que se reducía a los indios a territorios cada vez más chicos ¿no? en cambio el colonialismo propiamente dicho es cuando sobre un pueblo se establece una estructura de dominación pero ese pueblo es demasiado numeroso para eliminarlo es el caso de Bolivia el caso de Perú el caso de Ecuador son países con grandes poblaciones originarias aborígenes entonces ahí se establece una fina capa europea arriba que es la que controla digamos la economía la política la cultura y por debajo una masa de gente subordinada que finalmente como está pasando en Bolivia un día decide volver atrás a cuando eran libres digamos y no sé si lo conseguirán o no son casos distintos yo creo que la Argentina y Estados Unidos son grandes praderas vacías básicamente donde hay núcleos pequeños de indígenas nómades en cambio en Perú en México México se define a sí mismo como una nación mestiza porque está la cantidad de la cultura azteca que había y la cultura incaica en Perú que los europeos no podían agarrar y aniquilarlos los gérmenes se ocuparon de que eran unos cuantos pero no alcanzó bueno creo que estamos ¿no? bueno entonces hacemos un pequeño corte y después viene la despedida y la anuncia a la próxima clase así gobierna Fernando Lugo en Paraguay los primeros días de gestión ¿cómo conviven el poder y los empresarios después de 60 años de hegemonía del partido colorado? ¿cómo será la lucha contra la corrupción? ¿la relación con los otros presidentes de América? Paraguay hoy este domingo desde las 23 en DevTV con Muriel Balbi por C5N esta semana en revista 7 días bebé de oro Janina ya se hizo la primera ecografía y planea que Agüero Junior nazca en la Argentina la felicidad de los abuelos Diego compra peluches en China y Claudia confirmó la primicia de 7 días te contamos Hugo Pulenta el cerebro de los autostruchos además relax con su ex Celeste Cid entre Jorvi Liori y Luis Ortega leelo en revista 7 días todos los viernes en tu kiosco a 4 con 50 para generar electricidad se utilizan recursos naturales no derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente disfruta de la electricidad usala responsablemente Edenor cuidemos la energía cuidemos el futuro y si las computadoras pudieran ser tan potentes que tuvieran la capacidad de predecir el futuro y si los teléfonos móviles pudieran transportarnos más allá de nuestros sueños y si un material pudiera ayudar a frenar el calentamiento de la tierra NEC la única compañía de tecnología de la información y redes que puede hacer todo esto y más NEC soluciones tecnológicas integrales este lunes a las 22 en C5N Momento Económico con Juan Carlos de Pablo la mejor visión lo que se debe saber lo que nadie cuenta Juan Carlos de Pablo la verdad de la economía este lunes desde las 22 Momento Económico por C5N Martes en C5N Alguien para escuchar y entender el análisis de la política y la actualidad Longobardi en vivo por C5N Todos los miércoles aquí en C5N a las 22 horas postdata una charla íntima una charla para gozar para compartir Con Oscar González Oro por C5N Bueno, como ustedes lo han visto este tema del imperialismo norteamericano es enorme hemos dado algunas claves muy generales hoy y el próximo sábado en la próxima clase vamos a ir redondeando el tema y pasamos a otro porque si nos quedamos con uno de los temas a fondo a fondo ya no son clases sería un curso que es diferente será entonces hasta el próximo sábado a la noche ¡Gracias!